hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri bienvenidos aquí al vicio de los cromos muchos de vosotros pues me habéis escrito pues a ver yo en muchos vídeos pues siempre os nombro esta página cromorepes.com donde yo suelo hacer mis intercambios donde tengo mis listas de repetidos y todo el rollo y muchos habéis empezado en ella pero no sabéis mover muy bien y un compañero en concreto escribió por el instagram que tenía problemas en concreto para acceder a las listas de la página etcétera etcétera no sabía muy bien el funcionamiento y me dijo por qué no haces un tutorial y efectivamente tenía razón es hora de hacer un tutorial a mi manera para explicaros un poco cómo funciona cromorepes.com y cómo podéis hacer intercambios en esa página el amigo se llama michus19 vale fue el compañero que me pidió en concreto a ver si me animaba bueno lo dicho cromorepes.com vale cromorepes.com como veis es una página que tiene más de 5.700 colecciones en su base de datos y hay 67 mil 414 ahora mismo estoy grabando pues usuarios para cambiar lo que es una barbaridad por eso hay otras otras páginas no está el foro de cromos de fútbol puntocom que está muy bien está acabáramos puntocom también pero claro donde hay mayor volumen y mayor número de colecciones pues es aquí no por eso pues todo el mundo pues trata de intercambiar en esta página tenéis mi usuario aquí arriba este soy yo papadri donde tengo todas mis listas aquí bueno la ciudad y todo eso pero vamos que vamos aquí al inicio vamos aquí al inicio esta es mi cuenta aquí la veis tal cual mi última conexión tal 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 tengo 532 evaluaciones es decir he hecho más de 532 cambios tiene tela tengo 150 colecciones metidas en el gestor de colecciones un gestor de colecciones donde tú metes sacas los los cromos que tienes y los que no repetidos para hacer intercambios con los demás usuarios y aquí me pone quedas menos una semana para cumplir un año desde última donación eso es algo muy importante vale cromorepes.com en sí es una página donde puedes utilizarla gratuitamente pero para que la página haga cruces haga cruces entre los usuarios automáticamente y para que tengas más ventajas o un mayor número de listas en las colecciones y demás pues hay que dar una donación vale una donación anual voy a pichar aquí para que lo veáis el usuario normal gratis la aseguración está esto nada cruce visitando fichado tus usuarios no esto es muy importante vale porque si no tenéis que andar en las listas manualmente echando un vistazo a ver este tío pues tiene este cromo y yo tengo este que no tiene él es un coñazo es un coñazo vale mensajes al día 80 nada es total y sólo te deja tener 15 colecciones vale si sólo hacéis liga este adrenalin pues os puede valer perfectamente no se está este tipo de usuario pero no es el ideal si queréis hacerlo bien colaborador 6 euros al año vale sólo 6 euros al año que es muy poco para todo el servicio que te pueda dar la página si la aprovechas bien yo en mi caso soy usuario vip vale porque tengo más de 150 con listas vale con 150 listas por sostiene y claro a ver yo necesito tengo mucha mercancía y tengo y aparte de su utilizo aparte de parlos a los intercambios utilizo cromo rep es como un gestor una base de datos de todo lo que tengo vale hay muchas colecciones que las tengo ahí puestas y parece que no tengo nada pero realmente estoy todo lo estoy actualizando con cositas que me entran de intercambios o sobres que voy abriendo nuevos vale esto es muy importante vale se puede pagar por paypal o por cuenta bancaria yo no estoy haciendo spam ni publicidad ni nada simplemente os estoy informando de cómo funciona esto porque la gente no lo sabe entonces mi recomendación si queréis utilizar la página diario como hago yo es importante creo que saquéis la cuota anual muchísimas ventajas si sólo vas a utilizar alguna vez a la semana y sólo para dos colecciones pues hacer el usuario gratis y ya está pero lo importante es que no os cruza las listas vamos a ver lo que es cruzar las listas vale por ejemplo vamos aquí ranking por ejemplo colecciones más activas bueno colecciones más activas la más activa ahora mismo es esta liga de 2018 2019 y 19 este por supuesto segunda vez mundial de rusia adrenarín del año pasado bueno donde hay más usuarios intercambiando este es el estado de la liga hay ahora mismo 1130 coleccionistas pero va subiendo y aquí va un aprecio listado de todos los usuarios que tienen están haciendo esa colección no pues este por ejemplo es ese campón free free vergonda bueno etcétera etcétera pues por ejemplo aquí este angeva faltas 141 le falta 141 cromos y tiene repes 154 vale ese es su listado y tiene 295 valoraciones como veis no tiene ningún negativo los votos negativos tienen aquí fijaros aquí arranque los últimos negativos siempre tienen el guioncito con el voto negativo al lado vale para diferenciar pues entre que pueda tenido un problema en algún intercambio volvemos a donde estábamos aquí por ejemplo el usuario angeva voy a mostrar un vistazo al usuario angeva pone aquí son observaciones si quieres poner algún plan pues cambia esta colección por la misma por adrenalin 1718 lo que prefiere este usuario vale pinchamos en él aquí está he escogido este porque aleatoriamente no por nada vemos que una dos tres cuatro cinco tiene cinco colecciones activas de adrenalin road to russia le falta 127 tiene un 79 con ciento de 9,5 completado tal no sé qué vale y de liga este lo que habíamos comentado entonces es muy importante aquí esto cruzar listas es lo que tenemos usuarios de pago a diferencia de los usuarios gratis entonces yo le doy aquí y el sistema va a cruzar mi lista de cromos de la liga este con la de angeva voy aquí y aquí sale esto automáticamente pero no sólo no sólo me cruza liga este me cruza todo lo que podemos hacer esto a ver podemos eso se puede filtrar si quiero hacer sólo si quiero cruzar sólo liga este me cruza sólo liga este si quiero cruzar todo me cruza todo en este caso pues yo a angeva sólo le puedo ofrecer el chicle de coutinho repetido vale esto yo no tengo nada que ofrecerle ya tiene todo lo que yo tengo sin embargo angeva tiene todas estas todas estas dos estas que tiene esta vez aquí del recuadro más este andrea velotti de adrenalin road to russia en total son 60 cartas son 60 cromos que me fue me puede ofrecer que me hacen falta a mí no entonces yo le puedo decir yo le puedo ofrecer un cambio ahora mismo decirle mira te ofrezco el chicle de coutinho lo marco yo le pongo aquí en el cuadro entrego un rep y tuvo a cambio pues me mandas pues yo que sé a burgui de ediciones este lo marco y hacemos uno por uno vale estamos aquí proponer intercambio lo tenemos listo y aquí está el intercambio de compadre angeva y el mensaje le va a llevar al compañero pues es este hola angeva pues me interesa burgi y yo te ofrezco a coutinho vale le daríamos aquí enviar el mensaje y ya está en este caso no voy a hacer por supuesto pero bueno es para que os deis cuenta de cómo funciona lo de cruzar las listas es muy es sencillo y es muy cómodo vale es muy cómodo luego después otra cosa importante crear la lista crear la lista que es algo bastante evidente pero que hay que hacerlo bueno aquí no os asustéis estos son todas mis listas pero ya os digo que los datos vamos aquí abajo de todo donde está la liga este yo tengo mucho por abrir todavía tengo terceras faltas como veis repetidos y como creamos la lista modificar mis faltas esta es la lista de liga este y los que están en rojo son los cromos que me faltan vale y los que están en negro son cromos que ya tengo entonces por ejemplo imaginaros he abierto un sobre y me ha tocado el escudo de la vez entonces yo lo tengo aquí marcado entonces si pico con el botón secundario del ratón lo convierto en un cero todavía que guardar cambios y automáticamente esto se pone en negro vale ya está ya he borrado la falta que tenía del escudo de la vez vamos a hacer al contrario me equivocado al final me he roto el cromo y me sigue faltando vale pues entonces me daré con el botón derecho le doy con el botón izquierdo de ratón y me aparece el uno guardo y lo vuelvo a tener como falta y así con todo el listado que aparece por aquí que veis aquí de todos los cromos por ejemplo de liga este todo y esto hay que hacerlo a mano pero es es importante hacerlo porque vale mucho la pena esto con las faltas vale pero voy aquí a ir a repes me voy a la lista de repes y aquí es lo mismo vale todo lo que está en negro es lo que no tengo repetido y este por ejemplo alcácer sí que lo tengo repetido entonces lo he cambiado doy al botón secundario y lo borro que todavía lo tengo repetido lo voy al botón izquierdo de ratón todo tengo ahí vale básicamente esto funciona así en todas las listas y luego después lo que os explicaba de cruzar de cruzar las listas con los usuarios y proponer intercambios básicamente funciona así cromorefes.com y antes de nada de terminar este vídeo quiero enseñaros una norma que es muy importante que es importante que cumpláis sobre todo porque es un poco influye en la seriedad y las evaluaciones ya viste que esto funciona también con evaluaciones esto cuando se considera cerrado un intercambio el usuario hace una oferta el usuario ve es decir yo hago un intercambio a este al que vimos al chico que vimos antes a Angeva vale yo hago ese cambio el usuario ve acepta el cambio antes de 24 horas y envía sus datos personales el cambio está cerrado es decir yo cuando ofrezco los cromos los ofrezco durante 24 horas en 24 horas no me contestan esos cromos automáticamente se los puede ofrecer a otro vale lo que no puedo hacer es en el mismo día con las mismas 24 horas a ofrecer el mismo cromo a 20 usuarios a la vez porque imaginaros que de esos 20 10 os aceptan el cambio sólo podéis cambiar con uno los 29 van a quedar tirados y van a enfadar claro porque la gente se enfada normal normal vale si el usuario a no envía sus propios datos de envío en un plazo de 48 horas después de que el cambio sea aceptado el usuario ve podrá evaluar neutro vale el punto neutro es que has hecho el cambio o no lo has llegado a hacer pero es como una especie de voto ni bueno ni malo vale es bueno baja un poco lo que es la seriedad del que cambia si el usuario a rechaza el cambio se arrepiente el usuario ve podrá evaluar neutramente evaluación 0 al usuario a vale con los positivos subís vuestra seriedad y si hay en las listas salís antes entonces tenemos más posibilidades de cambiar si tenéis un 0 un neutro bajáis en las listas en el ranking bajáis y vuestra seriedad se compromete entonces la gente va a desconfiar más a la hora de intercambiar esto es importante vale lo que os hablaba no ofrezcáis un único cromo a varios usuarios os encontraréis varios neutros y no recibiréis peticiones de cambio ahí está el problema lo que os comentaba de las 24 horas el objetivo de esta norma es evitar la subasta de cromos y que las ofertas de intercambio sean serias es muy importante chicos muy importante que las ofertas sean serias también otra cosa si empezáis de cero en la plataforma hasta que lleguéis a los a las 20 evaluaciones 20 intercambios lo normal es que vosotros mandéis primero los cromos y luego después una vez que lo reciba con el que estáis cambiando este chico os lo manda de vuelta vale suena así un poco raro pero es para evitar que haya gente que se cree una cuenta simplemente para robar cromos empiezo de cero me creo una cuenta le pido cromos a éste al otro al otro lo recibo luego no le mando nada ninguno y me borro la cuenta no es precisamente para evitar eso vale creo más o menos quedando unas fotos así generales bastante importantes si tenéis alguna duda más por favor decídmelo en los comentarios y volveré a hacer un vídeo no sobre cromos repes y cosas en concreto que seguramente que me haya saltado vale porque la plataforma pues tiene tiene bastante que aprender por bueno a grosso modo es lo más importante que os comento vale lo dicho espero que haya servido de ayuda si tenéis dudas por favor repito comentarios o si no mis redes sociales o escribirme y tal e intentaré hacer pues otro tutorial o un tutorial 2.0 o la evolución o el capítulo segundo o lo que sea vale para subir las dudas que tengáis pero bueno espero que disfrutéis la plataforma a mí me ha ayudado muchísimo completar colecciones a conocer gente muy bien muy bien y si vais a utilizar la opción de pago pues merece la pena si aprovecháis bien merece mucho la pena así que nada nos vemos en siguientes vídeos hasta luego